Así soy, sí, sí, así seré Hasta el día en que me muera no, no, cambiaré Luchando por mis sueños yo nunca me rendiré Y hasta no alcanzar mi meta jamás descansaré Así soy, sí, sí, así seré Hasta el día en que me muera no, no, cambiaré Luchando por mis sueños yo nunca me rendiré Y hasta no alcanzar mi meta jamás descansaré Me identifico tal y como soy y lo replico En esto no me doy, aquí sigo y no he partido Quédese tranquilito que con calma yo le explico Deje ya de criticarme y que aún así no me ha vencido Doctor Rota poco a poco su meta alcanza Y mientras tanto falsos panas me escuchen y me apuñalan Ellos dicen por dar un estilo y yo no veo que se desplazan Siempre por el mismo sitio han chantado que Y ellos ya avanzan, hablan más que hable y mi energía no descansa Es relajo ilegal, eso me vale, me da igual Critican a todo aquel que su apoyo me regala Por ser alguien diferente que no encaja en esta plaza Oh Dios mío, ¿qué le pasa? Aprendan el significado de la palabra alianza Trabajo me ha apostado, lo poco que me he ganado Por Ricardo Hermesanía, con su dor bien derramado Lo invierto en mis grabaciones para irlo demostrado Por mi estudio, por lo mío, por todo lo que hoy en día yo ya estoy pasando Y aún así por decorante me andan mal informando Desde niño componiendo talento por esto urbano Bien por todo aquel que de verdad con respeto sepa extender su mano Somos uno para todo, cultura unida mis hermanos Luchando por lo que queremos, buena vibra el paisano En Tarima represento la sangre del venezolano Luchando por lo cual queremos, buena vibra el paisano En Tarima represento la sangre del venezolano Así soy, sí, sí, yeah, así seré Hasta el día en que me muera, no, no, cambiaré Luchando por mis sueños, yo nunca me rendiré Y hasta no alcanzar mi meta, jamás descansaré Así soy, sí, sí, yeah, así seré Hasta el día en que me muera, no, no, cambiaré Luchando por mis sueños, yo nunca me rendiré Y hasta no alcanzar mi meta, jamás descansaré Me presento con mi flow, bien sano Me dicen el alemán, pero soy venezolano Orgullosamente de la ciudad urbano de Bahína Y de rayaderas contra el de tu mujer herida Aunque a veces fallo, me siento ganador Siempre debo todo lo que tengo y lo mejor Llevo muchos años de escapa, que me he ido a lucha Y un partido, poco derrotan, ha sido mucha Pero como dicen, el que me enfermer alcanza Por eso es que no pierdo la fe y la esperanza Aunque muchos me decían Siempre me mantuve por ese camino firme Y aquí sigo cada día, demostrando mi talento Por eso es que día a día, por mi triunfo Por eso, aunque la vida siempre me ponga a tropiezo Sigo un buen depete, enseñando mi progreso Así soy, sí, así seré Hasta el día en que me muera, no, no cambiaré Sigo con mi flow, con mi estilo y mis mañas Esculpiendo rimas que a mi gente no engañan Así soy, sí, sí, así seré Hasta el día en que me muera, no, no cambiaré Luchando por mis sueños, yo nunca me rendiré Y hasta no alcanzar mi meta, jamás descansaré Así soy, sí, sí, así seré Hasta el día en que me muera, no, no cambiaré Luchando por mis sueños, yo nunca me rendiré Y hasta no alcanzar mi meta, jamás descansaré Actuamos como nacimos, cien por ciento natural Desechando todo aquello que se mezcla aquí hiciendo Así somos, así seremos, nada no nos va a cambiar Tento rota al alemán, al dueto para avanzar Rap Ja, ja, ja Ya 3KM Rap Representando Ya tú sabes Tento rota al alemán Rap Desde la zona ¿Dónde? Zona recta Ja, 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 una más San Gerradacar Yeah En los controles La química musical ¡Woo!